Bueno chicos, os he preparado un vídeo de preguntas y respuestas, otro más sobre entrenamiento ciclista que creo que os va a molar bastante, porque tocamos bastantes temas y demás y luego os hago un pequeño impas, yo creo que sobre el minuto 8 y medio o así sí, yo creo que por ahí, donde os explico qué es el análisis de datos que tanto se habla y cómo hago yo el análisis de datos en FN de Santander Bueno, en este vídeo estoy con Gaby, están vuestras preguntas y respuestas que me dejáis por Instagram y entre los dos vamos dando nuestras valoraciones y demás, yo creo que os va a gustar esta la he dividido en varias partes porque ya sabéis que nos enrollamos como las persianas pero que mola mucho y luego recordaros, que no estáis en Instagram o no me seguís en Instagram que yo en Instagram muchas veces pongo temas de preguntas y respuestas de hecho hemos estado ahora 24 horas que he estado respondiendo todo tipo de preguntas o sea, desde qué marca de calzoncillos utilizas hasta qué marcha te gusta más o sea que bueno, recordad que nos podemos encontrar en otras redes sociales e interactuar os dejo con el preguntas y respuestas, ¿vale? y creo, creo que el audio está mejor que otras veces Muy buenas, bienvenidos una vez más y estamos aquí otra vez con Gaby Gaby, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos y sobre todo a ti por invitarme al canal y nada, esperamos aquí compartir un poquito de tiempo, de divulgación y de conocimiento que es lo importante El otro día, como ya hemos hecho habitualmente, soltamos preguntas en las redes sociales y las recopilamos para hacer una recopilación de las preguntas que tiene la gente y responderlas aquí entre los dos pero bueno, Gaby, una pregunta que nunca te lo hago ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiere seguir? Bueno, normalmente se me van a encontrar tanto en la página web, tuentrenadoresdececlismo.com que la pasaremos en la descripción del vídeo y luego también sobre todo en las redes sociales en Gabriel Garrido Blanca tuentrenadores de ciclismo en Facebook también y en Instagram sobre todo y Twitter en arroba gabrielgarrido6 ¿Vale? Ahí es donde principalmente comparto dentro de mi tiempo disponible porque a nivel laboral no paramos toda la información que podemos sobre todo también la comunicación que hacemos contigo a nivel de divulgación también vídeo, artículo y bueno, lo que me permite hasta final mi tiempo y mi trabajo en cuanto a divulgación y sobre todo compartir ese conocimiento Oye, que bien te has aprendido lo de en la descripción, ¿eh? Esto ya es muy de influencia A ver, vamos a ir al lío directamente a por todas las preguntas que tenemos que bueno, hay algunas que suelen ser repetitivas y otras están bastante bien, ¿vale? Venga, esta te va a gustar Nos pregunta Godson ¿Qué opinamos entre temporada y temporada? ¿Si aplicar un descanso total o no? A ver, esto como bien se dice, tiene muchos caminos y muchas respuestas Es decir, aquí va a tener un gran componente el aspecto psicológico del deportista ¿Vale? Yo conozco metodologías de todos los tipos Desde entrenadores que dan un mes completamente parados a sus deportistas O entrenadores que hacen un cambio mixto de dos semanas de recuperación activa con dos semanas de pasiva A mí me gusta, en mi caso, o por lo menos a los deportistas con los que tengo una gran confianza de trabajo Y es así, hacer un periodo transitorio un poquito más especial Es decir, intentar combinar trabajos de alta intensidad con bajo volumen Pero a la misma vez también dar días suficientes de recuperación De tal manera que podamos permitir una recuperación del deportista Sin tener que perder grandes datos en el perfil de potencia O algunas métricas asociadas De hecho, hay un webinar que invito aquí a la gente que hicimos con Raúl Cendrán Que se llamaba Transición para Todos Podemos colocar aquí el enlace si lo necesite y podemos pasarlo En el que desarrollamos más teóricamente y sobre todo metodológicamente Cómo debe realizarse este tipo de periodos transitorios Qué evidencia científica hay detrás de estos periodos transitorios El trasfondo científico, sobre todo actual, de la análisis de datos Cómo ha influido ahora en el cambio de mentalidad a la hora de plantear estos periodos transitorios Así que la respuesta sería muy clara y a la vez muy compleja Va a depender mucho de la metodología, del conocimiento de tu preparador o entrenador Y sobre todo de la gana que tenga el deportista de innovar O si realmente quiere progresar en ese aspecto Por ahí te iba a ir yo Nosotros lo que hacemos en Fitness Santander sobre todo es Sondear mucho al ciclista De esto hemos hablado un poco del empoderamiento del ciclista Pero que a veces si un ciclista se nota Oye, que necesita parar o quiere parar por lo que sea Pues oye, todo se puede hablar Pero lo que viene a contarnos Gaby Es que no es necesario parar Puedes aplicar diferentes estrategias Donde bajes el volumen mucho Y te puedes centrar en trabajar pequeñas cosas Y hacer un periodo de transición bastante tranquilo De entreno o distintas metodologías No todo tiene que ser entren en bici Muy bien, pues nada chicos, ya sabéis No tenéis por qué parar del todo Ni parar dos meses y luego remontar A mí me da mucho caraje a veces la gente que para mucho Y es como un poco volver a empezar O sea, has ido ganando un nivel de forma Y una parada muy excesiva y muy larga Te hace volver a empezar casi de cero la temporada siguiente Y desaprovechas gran parte del trabajo que has hecho el año anterior Pero bueno, vamos a otra A mí me gusta, por ejemplo Perdón que te corte A mí me gusta, por ejemplo, poner aquí El ejemplo de la redundancia De Young Ulrich Young Ulrich pasaba eso justamente Se tiraba dos o tres meses prácticamente parado Cogía una barbaridad de peso Sí, sí, sí Pero ya no es solo la barbaridad de peso Es que encima son las adaptaciones que va perdiendo De entrenamiento respecto a otros Contraincantes deportistas Que sí pueden plantear un periodo transitorio más activo Sin que se perdiera ese aspecto Entonces sí es cierto que desde esa perspectiva Lo adecuado sería no parar en exceso O al menos lo ideal o lo eficiente sería Intentar descansar lo máximo posible Dentro de que no se pierdan esa serie de métricas Y avances que se han conseguido en ese año de preparación Y que cada año sea un escalón por encima El que va el deportista respecto al siguiente y al siguiente Esas son las claves Fundamental Hay muchos seguidores que tienen solo bicicleta de montaña Y nos pregunta Pablo Si es posible entrenar solo con bici de montaña Y conseguir mejoras Bueno, es verdad que muchas veces Hay mucha gente que no tiene dos bicicletas No tiene la de carretera No tiene la de montaña Normalmente es verdad que mucha gente Igual se inicia con la bici de montaña Por temas de versatilidad De comodidad Y demás Sí que es verdad que si luego van evolucionando Acabarán con la bici de carretera y demás Pero bueno, lo que es la cuestión de entrenar Por supuesto Al final, oye, con lo que tienes Se puede entrenar y se puede hacer muchísimas cosas Esto lo hemos hablado Es igual que cuando tienes poco tiempo O mucho tiempo con lo que tengas Si lo haces de manera ordenada Y demás Vas a poder entrenar Y uno de los problemas que le veo a la bici de montaña Es que tenemos que ser sensatos A la hora de elegir Qué terrenos queremos entrenar Para determinadas cosas Si te vas a meter al final Por sitios que están Muy abruptos Muy sinuosos Que no te permiten Trabajar con cierta constancia Algunos trabajos intervalicos y demás Pues eso lo vas a perder Pero siempre hay posibilidades De elegir terrenos más adecuados A ver, yo quiero Yo al final Yo tengo la perspectiva A la hora de la preparación física Sobre todo en el ciclo turista De adaptar todo al entorno real del deportista Si el deportista solo tiene una bicicleta Vamos a trabajar solo con esa bicicleta Que se puede mejorar, por supuesto Tú ten un potenciómetro Y analiza datos En el momento que tú hagas un primer testeo de datos Hagas un primer mesociclo O una primera evaluación de una semana Se van viendo mejoras Otra cosa es que El trabajo, por ejemplo En bici de carretera Al tener unos desarrollos más grandes Nos permita realizar Una mayor cantidad de volumen Y una mayor cantidad de kilómetros Quitando mucha de la fatiga residual Que se genera una bici de montaña Por el terreno No por la bici en sí ¿Vale? Pero sí es cierto Que no habría ningún problema En trabajar con bici de montaña De hecho, muchos profesionales de montaña Lo que hacen es cambiar ruedas directamente Para no cambiar nada De la geometría de su pedagio, por ejemplo Son opciones totalmente viables las dos ¿Vale? Como siempre decimos No hay un camino único Pero lo que tenemos que ver Que dentro de ese camino Que elijamos Que sea más eficiente Para nuestro contexto Es decir, al final La gente habla mucho De la palabra individualización 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 Pues esta es muy amplio Muy amplio La verdad es muy difícil de responder Pero yo lo matizaría muy rápido al menos Yo por mi parte te diría que Cuando tienes poco tiempo Hay que ir un poquito al grano A trabajar las cosas Y los limitantes Y las necesidades que tiene esa persona Porque si al final Va a tener muy poco tiempo Y se va a tirar meses y meses Haciendo un trabajo a muy baja intensidad Está perdiendo un tiempo precioso Que podía estar Enfocándolo en otras carencias Que es lo que puede tener De fuerza De técnica Y demás Voy a aprovechar Para hacer un pequeño impas ¿Vale? Para que veáis De qué hablamos Cuando hablamos de analizar datos ¿Vale? Los entrenadores Que yo creo que más Nos intentamos mantener al día Somos los que más puertos Quizá estamos ahora mismo En las nuevas tecnologías Y demás Y tenemos que tratar De explotar toda esa información Y hay una componente enorme De analizar datos Que hablamos Prácticamente de matemáticas Y estadística ¿Vale? Aquí tienes en imágenes Pues WK4 Con un programa Un software avanzado Que te da muchísima información De modelados De un montón de detalles De los ciclistas Donde puedes ver Un montón de métricas Bueno Está muy interesante ¿Vale? Yo he desarrollado aquí Aquí arriba Donde veis el ratón Son pequeños mini programas Se llaman charts Donde puedes ir sacando Más información Sobre el ciclista Y demás Lo que yo he desarrollado Es un chart Por ejemplo Que me sirve Para extraer en bruto Un montón de información Pero un montón De información Que os voy a poner aquí Y yo Ya sabéis que Los ingenieros Somos muy A ver Yo soy utilizado Muchísimo Excel Porque para mí Es una herramienta También muy potente Utilizo WK5 Luego Trato de extraer Todos los datos Que puedo Y mirar Para que os hagáis una idea ¿Vale? Todo lo que puedo Conseguir Extraer Por semanas Desde el peso Convalesiones del peso Los horas Los kilómetros Que ha entrenado El desnivel acumulado La fatiga Y luego Y tratar de Ver herramientas Muy valiosas Como el consumo Máximo de oxígeno El consumo Máximo de oxígeno Respecto Aluvio 2 más Y aquí Lo veis ¿Verdad? Veis aquí Donde estoy marcando Bueno pues lo veis aquí En rojo Uy pues Hay que elevar El consumo máximo de oxígeno Luego tengo Las distribuciones De Cómo hemos entrenado Respecto al consumo Máximo de oxígeno ¿Vale? Y Con estas distribuciones Que ha podido dar Más mejoras ¿Vale? Esto es analizar datos Aquí tú Siempre hablas mucho Del perfil de potencia Y de lo importante Que es Muchas veces Ya empezar a trabajar Con su máximo de oxígeno Y demás Cuando ya son Grandes irritantes Totalmente Totalmente de acuerdo En esa perspectiva A mí me gusta Tener un sentido Muy científico Y muy claro Es decir Tenemos que identificar Por eso Esa fortaleza De habilidad Del deportista Lo que no podemos plantear Como preparación Es preparaciones De libro De ahora tengo que hacer base Ahora tengo que hacer La base Es un aspecto Muy importante Muy necesario Cuando se tiene mucho tiempo Pero el problema Del ciclista Entre semanas Normalmente Es cuando va a tener Menos tiempo Es que no podemos Es que no podemos adecuar Un entrenamiento De base Ahí justamente Y si queremos Generar las adaptaciones Sobre todo Que nos vienen Del trabajo De fondo acumulado Vamos a necesitar Muchísimo tiempo Para poder ponerse tiempo Entre semana Entonces yo soy más partidario De trabajar Como tú has dicho Los limitantes Por ejemplo O aquellos aspectos Que podemos trabajar Con poco tiempo Esa es otra cuestión A preguntar Nosotros muchas veces Lo hemos comentado En rodillos Nos viene gente En rodillos Y dice Bueno Pero voy a hacer Una serie De resistencia a la fatiga De tempo Tal y cual Ya Pero es que en 20 minutos Tenemos que controlar muy bien La temperatura Que se genera Cuál es la deriva Cardíaca que generamos Cuál es la carga interna Que se genera O si hay Un cierto trice O un desacople aeróbico Tenemos que ver Si verdaderamente La potencia Que estamos ajustando Equivale a nivel Fisiológico En el rodillo A la potencia Que hemos ajustado Con el análisis A nivel interior Y todo eso Dentro de unos 45 minutos Una hora Creo que va a tener Más una persona Entonces si es cierto Que ahí tendremos que buscar A lo mejor mejoras Más relacionadas Con la capacidad anaeróbica O a lo mejor Buscar estrategias Como el entrenamiento En deshidratación controlada Esto es muy importante No quiero yo Ahora que vea Aquí la gente Un vídeo Y se ponga ahora Venga vamos a generar Deshidratación Tú dices lo que existe Y ya está Y no controlo Ni mi porcentaje De deshidratación Ni nada O sea Hay muchas metodologías ¿Qué pasa? Que aquí lo que tenemos Que buscar es Vale Hablo con el deportista ¿Cuánto tiempo Disculpe tiene? Vale Yo en mi análisis de datos A lo mejor Que hay pérdidas O hay una Eficiente capacidad En el FRC Por ejemplo Es lo más típico En el cicloturista ¿Vale? Vale ¿Cuáles son las demandas Que el cicloturista Va a tener un ciclista De competición? Si es un cicloturista Va a tener más demandas Relacionadas con la resistencia A la fatiga y el FTP Si es un deportista Más máster Va a tener más relacionadas Con el FTP Pero también con el componente De FRC Vamos a trabajar En base a lo que el deportista Necesita ¿Vale? No quiere decir Que un cicloturista No tenga que meter el FRC Ojo Eso es muy importante Pero tenemos que buscar El grano de la situación Y buscar Toda la información Que hemos extraído De la análisis de datos Y aprovechar al máximo Con el tiempo del deportista Por supuesto Muy interesante Si algún día queréis Al final esto es muy particular Porque de aquí viene Lo de cada maestrillo Tiene su librillo Pero si queréis un día Podemos dar nuestras valoraciones Sobre el entrenamiento en rodillo Posibilidades y no posibilidades Hasta dónde se puede llegar Y hasta dónde no se puede llegar Que también yo creo igual Es un tema interesante Para rascar algún día Que hay muchísima gente Que tira mucho de rodillo Nos pregunta Álvaro Esta es una pregunta También muy, muy, muy abierta Pero que Que bueno Es habitual Nos dice Oye ¿Qué recomendarías a alguien Que no sabe Que tiene que mejorar? A ver Es que el problema De recomendar a alguien Lo que no sabe Tiene que mejorar O sea Que por definición Necesitamos hacer una evaluación Efectivamente Ahí te quedé Yo siempre digo Esto es muy sencillo O sea Yo hablando con un compañero Un compañero De una relación En el mundo del ciclismo Me decía Pero bueno Gaby ¿Qué ejercicio tengo que hacer Para perder grasa? Dar y cual Y un plan A ver Yo para recomendarte algo Primero tengo que valorarte O sea Si yo no sé La naturaleza De lo que yo tengo delante ¿Cómo quieres que yo Te dé una recomendación? Ahí está la historia El problema es que Todavía la mentalidad De la gente Es que un ejercicio Va a ser la respuesta Y lo que tenemos que ver Es Yo tengo un contexto Tengo Una serie de métricas En mi caso Por ejemplo A nivel de rendimiento Que tengo que mejorar Pero si no sé Lo que tengo que mejorar ¿Cómo sé lo que tengo que trabajar? Pero Aquí es donde El papel de la priorización Puede ganar un poquito más Es decir Por ejemplo Hace unos días En Facebook Comentábamos Por ejemplo Con Javier Sola Con Chema Árguedas Con Raúl Celdrán Por ejemplo Hablábamos de la importancia De la análisis de datos Como hablábamos también De esa importancia En la divulgación Y Chema nos comentaba Una cosa Que sea cierto Que cada vez más La gente tiene posibilidad De encontrar un entrenador Que pueda buscar Esa análisis de datos Y encontrar esa análisis de métricas Pero que para aquellas personas Que no pueden encontrar Esa análisis de datos Todavía la priorización La planificación De entretenimiento Puede ser interesante Un ajuste más tradicional De un trabajo aeróbico Y poco a poco Ir aumentando en tiempo Suitesport Umbral FRC Etcétera Puede ser una buena estrategia El problema Que con eso No estamos individualizando Verdaderamente el contexto Obviamente va a ser Un paso intermedio Entre no hacer nada Y analizar datos Pero pienso que hoy en día Con el aporte económico Que tienen los ciclistas Hoy en día Sus pruebas Y la inversión de dinero Y la inversión de dinero Que se hace en este deporte Pienso que hoy en día Hay entradas en España Muy asequibles Y que trabajan muy profesionalmente Pero sin duda Y que pueden Hacer un gran trabajo Lo que pasa es que Tenemos todavía el concepto De que el cicloturista Porque el cicloturista Tiene que No puede entrar Con un profesional Mentira O sea Tú puedes trabajar Igual con un profesional En cuanto a análisis Otra cosa es Con tu dedicación Con el entrador Esté todos los días Encima tuya Aunque obviamente Va a tener un aumento De gasto en el precio Pero que tengas Una felicidad De datos hoy en día Hay entradas Que lo valen Y son muy asequibles Para lo que Lo que es El mercado En otros países Por ejemplo El costo de un entrador Como nosotros Puede estar en torno 140 180 euros En España Las normas Suelen estar 6 60 80 ¿Vale? Cada vez obviamente Aquel entrador Que tiene un poco más reducido Pues tiene que ganar Más dinero también Pero también se dedica Más tiempo Eso es un tema Que ya hablaremos Antes adelante Sí, da para otro vídeo Da para otro vídeo Pero sobre todo Pues ahí Gabi ha dado unas claves Que es importante Es decir Cuando tú tienes un atleta Que tiene un potenciómetro Te va a permitir Prácticamente Desde el primer día Entre comillas Testearle Y ver por donde Hay que trabajar En función de cuáles son Sus objetivos Y sus características Y luego hay gente Que no tiene Pues potenciómetro Porque entrena con frecuencia cardíaca Porque está un poco perdidos O lo que sea Y las periodizaciones Por ejemplo La periodización tradicional Pues oye Dentro de lo que cabe Va a ser un embudo Que le pueda dirigir mejor A tener Oye Pues una progresión Y unas mejoras X Pero hay un salto Cualitativo Entre un tipo de análisis Y otro Pero bueno Para dejarlo ahí Un poco claro A ver Bueno Es que está este Arbaritor Y también Son a veces Preguntas Yo las entiendo Pero son muy Muy abiertas Porque dice Oye ¿Qué entrenarías antes Para una persona Que tiene 4 vatios kilo? ¿El umbral? ¿El umbral? ¿O la resistencia a la fatiga? Claro Es que Todo esto depende De tus objetivos Y de 4 vatios kilo Están hablando del FTP ¿No? Sí Vamos a entender Que habla del FTP Sí Bueno Antes de nada Cuando la gente Hable de vatios kilo Definamos primero Dónde están Sus vatios kilo Porque no es lo mismo Hacer 4 vatios kilo En 40 minutos Que hacerlo en 2 minutos Eso es lo que La gente tiene que tener en cuenta eso Pero no sabemos Que es el FTP Vale Lo primero que identificar es Si nosotros Yo entiendo Que su objetivo Sería mejor Mejorar el umbral Es lo que busca todo el mundo Mejorar el FTP Etcétera Hay que identificar primero Cuáles son aquellos limitantes Si es que los tiene Para mejorar ese umbral Claro Y las pruebas No es lo mismo Si es un cicloturista De gran fondo Donde Pues la resistencia a la fatiga O ese es súper importante O al final Hacer rally Y oye Un rally O un tramo libre De un cicloturista Por ejemplo Un cicloturista Con tramo libre De 20 minutos Y las demandas Son totalmente Baja intensidad En 4 horas de prueba Y luego tienes Un sector de 20-30 minutos Para morarte Es la historia Entonces claro Eso habría que analizarlo Pero yo Lo que busqué Principalmente sería ver Cuáles son sus lineales De consumo O su estimación De consumo de oxígeno Cómo se mueve su umbral Respecto a su consumo de oxígeno Y si yo lo analizara Si fue un deportista mío Yo vería el tiempo Acumulado en cada zona A nivel retrospectivo Es decir En los años anteriores Si tengo datos De ese deportista Ver cómo ha trabajado Es decir Ver la metodología De trabajo que ha hecho Cómo ha aplicado Las evoluciones Cómo ha hecho Las progresiones Por ejemplo Si ha introducido Semanas ascendentes De carga O descendente O ha introducido El mismo ciclo de recuperación Si ajusta y actualiza Esos puntos actuales De métricas Para el ajuste De zona de entrenamiento Fijaros Toda la cantidad De cosas Que estamos haciendo Para lo que se puede ver Entonces yo trabajaría eso Luego La metodología Va a depender mucho O sea La gente se piensa Que venga Que un 3x20 Es la única manera De mejorar el umbral Yo tengo deportistas Que me mejor alumbrar Hasta como un 8x2 8x2 minutos Depende mucho Del nivel de deportista Y sobre todo Del efecto responder O no responder Del deportista Y Como hemos dicho Anteriormente Ese nivel Y esa Digamos experiencia Permítame Gaby Que acabas de decir El efecto responder A lo que se refiere Gaby Es que hay ciclistas Que para un determinado Entrenamiento Ese estímulo Les genera Una serie de beneficios Y para otros Ese mismo entrenamiento No tienen los mismos beneficios O al mismo nivel Entonces Hay que variar un poco Muchas veces hablamos De ese aspecto Del efecto de responder O sea Muchas veces defendemos Que no es que exista Un deportista Responde o no responde Lo que estamos diciendo es O al menos Yo mi interpretación Muchas veces Cuando veo que un deportista Lo mejor es que Yo no estoy dando La clave del asunto Para mejorar ese deportista Si no estamos dando La carga necesaria Y la ajuste necesaria Para que verdaderamente Ese entrenamiento Este respondiendo ¿Vale? O si ajustamos bien ¿Por qué no responde? Se debe a un problema Biomecánico Se debe a un problema De progresión de carga Se debe a un problema De que no tiene más motor El deportista Entre comillas Cosa que le ingreso Muchas veces O sea Hay que valorar más cosas No solo todo Dar pedales Y andando Que es muchísimo O sea Nos ponemos a hablar Y en un minuto Fijaros que es toda la cantidad De cosas Sí Un día Un día No Que próximamente Quiero hacer un vídeo De una cosa Que acabas de decir ahora Que voy a hacer un vídeo Muy a alto nivel Que es ¿Cuántas cosas Puedes llegar a mejorar? Para que la gente Se dé cuenta De que a veces Pensamos Estoy estancado No evoluciono No sé qué Y quiero poner un poco A alto nivel Pues que la gente Vea la cantidad De cosas Por las que se puede Trabajar en un momento Es brutal